Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días a mis príncipes y princesas de Dios. Hoy empezamos un nuevo mes y qué alegría poder hacerlo juntos a través de nuestro devocional Ciencia Divertida, donde cada día estamos aprendiendo de la maravillosa creación de Dios que hizo para ti y para mí. Te saluda tu amiga linda y hoy viernes primero de mayo nuestra historia se titula El cuadro más caro del mundo. El versículo dice así, te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida entregó hombres y naciones, Isaías 43.4. ¿Cuál es tu precio? Me sorprendió el precio de un cuadro que pintó en 1948 el artista Jackson Poyock. Su título es Number 5, 1948 y se vendió por 140 millones de dólares. Para elaborar el cuadro Poyock utilizó la técnica del dripping, es decir, lanzó pintura de diferentes colores o la dejó caer a gotas sobre el lienzo. Sinceramente, si pudieras ver la pintura, creo que no pagarías esa fortuna. Nada tiene de especial. Es un lienzo con muchísimas rayas y manchas que cualquier niño podría imitar si lo dejaran jugar con un poco de pintura. Entonces, ¿qué la hace tan valiosa? El autor era considerado un genio del arte. Cuando terminó de arrojar pintura sobre el lienzo, le agregó su firma. Si no tuviera esa firma, simplemente nadie pagaría 140 millones de dólares por el Number 5. Todo depende de quién sea tu creador. La firma que llevas en tu persona dice cuánto vales. Afortunadamente, tú cuentas con la firma del creador de los cielos y la tierra. Te da un valor incalculable, más que todo el dinero del mundo. Dios no te hizo salpicando pintura con descuido sobre un lienzo. Te formó con delicadeza entre sus manos. Aunque su enemigo ha intentado robar la obra maestra de Dios y poner su firma en nosotros, el Señor no lo ha permitido. Por eso envió a su hijo Jesús a morir por ti y por mí. Aunque ya le pertenecías, pagó el precio para reafirmar su autoría. Con la sangre que Jesús derramó en la cruz, volvió a firmar tu vida, asegurándose de que le perteneces y duplicando tu valor como persona. No vales unos cuantos dólares, vales la sangre del Hijo de Dios. Tu precio es incalculable, porque Dios te creó y vio a su Hijo por ti. Qué alegría, ¿verdad? Saber que somos muy especiales para nuestro Dios, que nos ama mucho. Si hoy te levantaste triste o desanimada, recuerda que Dios te ama. Así que sonreír y que tengas un feliz Viernes de la mano de nuestro amigo Jesús. Nos vemos mañana. ¡Gracias!